las cuatro piernas van a empezar de la siguiente manera vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos para la segunda ronda vamos a hacer seis aumentos para que nos queden en total 12 puntos para la ronda número 3 vamos a hacer cuatro aumentos seguidos utilizando el punto medio alto y vamos a hacer el resto de los ocho puntos de puntos bajos y van a ser 16 puntos en total en la siguiente ronda vamos a utilizar otra vez el medio punto alto para hacer cuatro disminuciones seguidas y luego vamos a terminar la ronda con ocho puntos bajos y en total nos deben de volver a quedar 12 puntos para la ronda número 5 vamos a empezar haciendo una disminución y terminar la ronda haciendo 10 puntos bajos para que nos queden en total 11 puntos las piernas delanteras van a continuar de la siguiente manera vamos a hacer 11 puntos bajos de la ronda 6 a la 9 o sea en total van a ser cuatro rondas de 11 puntos bajos y ahora para la pierna delantera derecha vamos a continuar vamos a tener que rematar este hilo blanco y ahora vamos a insertar el hilo gris en el cuarto punto de la ronda anterior vamos a empezar a hacer nuestros puntos en este mismo punto donde insertamos el hilo de la ronda ahora vamos a trabajar en filas y de la 10 a la 11 vamos a hacer 6 puntos bajos y una cadenita al terminar para voltear son dos filas en total para la fila 12 ahora vamos a empezar tejiendo los primeros dos puntos juntos y los siguientes dos puntos van a ser puntos bajos normales los últimos dos puntos los vamos a tejer juntos también para hacer reducciones o más bien disminuciones al principio y al final de esta fila y que nos queden cuatro puntos en total vamos a hacer una cadena para terminar y ahora vamos a hacer ronda otra vez de puntos bajos alrededor de toda la apertura que tenemos ahora de la pierna para darle como un borde o un delineado a esta piernita y ya en este punto podemos volver a rematar y dejar largo el hilo gris para poder coser la piernita del cuerpo más adelante y así terminamos nuestra primera piernita y así es como nos queda vamos a trabajar ahora la pierna izquierda delantera y para esta tenemos que repetir las filas de la 1 a la 9 para llegar a este punto otra vez y ahora vamos a insertar el hilo gris en el décimo punto de la ronda anterior y después vamos a repetir haciendo las mismas filas de la 10 a la 13 en el lado opuesto obviamente de la piernita por eso lo insertamos en otro punto para subir la parte que nos queda alta de color gris en la otra pierna y ahora vamos a trabajar en las piernas traseras y como les dije al principio vamos a hacer las rondas de la 1 a la 5 igual que en las patitas pasadas y ahora para la ronda número 6 empezamos con una disminución y terminamos la ronda con 9 puntos bajos para que nos queden en total 10 puntos para las rondas 7 a la 9 vamos a hacer 10 puntos bajos y en total son 3 rondas las que tenemos que hacer así después de rematar con este color blanco vamos a insertar el hilo gris en el cuarto punto de la ronda anterior y vamos a volver a hacer de las filas ahora son filas de la 10 a la 11 son 6 puntos bajos iniciando en donde insertamos el hilo y al final hacemos una cadenita para voltearnos y trabajar de regreso al otro lado son 2 filas en total de 6 puntos para la fila 12 volvemos a tejer los primeros 2 juntos para que nos quede la disminución ahí y luego 2 puntos bajos normales y los últimos 2 los tejemos juntos también para disminuir y que en total nos queden 4 puntos en esta fila luego hacemos una cadena y ya podemos hacer los puntos bajos alrededor de toda la pierna o la apertura de la pierna y que ya podemos hacer ya podemos hacer Aquí ya podemos rematar y dejamos el hilo largo para coser esta pierna al cuerpo después. Para la pierna izquierda vamos a repetir las rondas de la 1 a la 9 otra vez y vamos a insertar el hilo gris en el octavo punto de la ronda anterior. Y ahora vamos a repetir las filas de la 10 a la 13 de la pierna opuesta que acabamos de hacer, empezando con los 6 puntos bajos desde donde insertamos el hilo. Así es como se deben ver las 4 piernitas, como ven lo gris debe estar de un lado opuesto, o sea de lados opuestos pues de cada una de arriba y de abajo. Y así es como se deben ver para poder coserlas al cuerpo. Ya terminamos con todas nuestras piezas, entonces ahora pueden ir a ver el video del Bulldog Inglés que ya tengo listo para ver cómo juntar las piezas. Lo voy a poner aquí en el video siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!